Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Spark Ball, les habla Sigour Campos y no tienen una idea del gusto que me da hacer este video yo la verdad es que ya lo tenía un poco previsto esto ya no me sorprende mucho el hecho de que Strowman se esté pues cayendo a pedazos en la temporada después de un inicio fantástico pero bueno, así es hoy vamos a analizar el game log de Marcus Strowman, o sea salida por salida que ha pasado y mes por mes también vamos a hacer un estudio dividido de manera mensual para Marcus Strowman Strowman empezó la temporada como uno de los favoritos al premio Sayong de la Liga Nacional junto con Zach Gallen, junto con Strider, junto con Kershaw también habían muchísimos candidatos en la Liga Nacional al inicio de la temporada en sus primeras 16 salidas Strowman tuvo efectividad de 228 que fue la mejor en la Liga Nacional y le batearon para 191 dos números fantásticos la verdad dos números que te dan para ganar un Sayong la mayoría de las temporadas y después nos vamos a sus últimas 6 salidas en sus últimas 6 salidas Marcus Strowman ha lanzado 27 entradas ha permitido 24 carreras limpias la están bateando 3-0-8 y tiene un glorioso E-Array o efectividad de 8 8-0-0, así es, una auténtica maravilla hay que recordar que este individuo se metió con Keith Hernández lo cual me parece bastante extraño si comparas la carrera de Strowman a la de Keith Hernández pues creo que sería un poco injusto para Strowman desde que le dijo dinosaurio a Keith Hernández, que además es uno de los mejores narradores que hay en todo el béisbol independientemente de la mediocridad de los Mets, verdad, pero desde que hizo Strowman su efectividad es de 8-31 dato ahí que encontré en Twitter ok vamos a ver sus game logs empezando por marzo en marzo hizo una salida contra Milwaukee lo hizo muy bien la verdad tuvo un game score de 71 hay que recordar el game score toma en cuenta prácticamente todo lo que haces en una salida bases por bola, hits permitidos, carreras, homeruns ponches, entradas lanzadas y te da una puntuación cuanto más salta mejor lo hizo muy bien en su primera salida del año contra Milwaukee que Milwaukee, digo, tampoco es ninguna maravilla en ofensiva pero permitió 0 carreras en 6 entradas y Marcus Strowman tuvo un game score de 71 que de hecho es raro porque ese 71 de game score lo ha repetido ya otras 3 veces en la temporada pero bueno, ahí lo tienen eso fue marzo para Strowman una salida muy buena después llega abril y Strowman se mantuvo muy fuerte en abril o sea, empezó con de hecho sus primeras dos salidas no permitió carreras fueron 12 entradas en blanco de nuevo game score de 71 contra Texas y Seattle fue el primer equipo en hacerle daño le metieron dos carreras limpias en 6 entradas que sigue siendo una salida de calidad plus game score de 58 Oakland, que bueno, ya sabemos Oakland, sobre todo al principio de la temporada que no le podía ganar a nadie tiró 6 entradas en blanco otra game score de 71 o sea, en 4 salidas llevaba 3 game scores de 71 ¿qué tal eso? y después llegamos a su primera mala salida del año ¿qué pasa? que Seattle no es precisamente el mejor line up de las grandes ligas Milwaukee es un equipo de picheo y Oakland es Oakland Texas era el único equipo potente al que se había enfrentado Strowman en cuanto a ofensiva y Texas pues es una gran ofensiva pero en cuanto llegaron los Dodgers de Los Ángeles ahí se empezó a caer un poquito la cosa después se recuperó bastante bien Strowman pero le metieron 5 carreras limpias en 5 entradas de hecho, de no ser por esas salidas Strowman hubiera sido uno de los mejores pitchers en abril bueno, que de hecho creo que todavía lo fue 2.76 de efectividad creo que es una de las mejores efectividades en la Liga Nacional en abril pero sí, un game score de 39 lo cual es es una locura es bajísimo 39 y después cerró el mes con una salida de 6 y un tercio con dos carreras limpias contra Miami bastante decente salida de calidad plus con 54 en game score lo cual le dio un total de 29 y un tercio de entradas lanzadas permitiendo apenas 9 carreras y un game score promedio de 58.6 está muy bien o sea, estás casi en 60 que 60 es algo o sea, cuando tienes un game score de 60 actualmente es que tuviste una salida bastante buena y de hecho tuvo dos 70 en esta en este mes cuando blanqueó a Oakland y blanqueó a Texas entonces efectividad de 276 en abril muy bien después en mayo nada diferente por así decirlo porque siguió haciendo muy bien las cosas efectividad de 287 en mayo que digo, aquí también se enfrentó a equipos muy malos o sea, para empezar Washington le lanzó un gran partido a Washington permitió apenas una carrera en 6 en 6 entradas game score de 60 San Luis que ya sabemos el tipo de temporada que están haciendo permitió apenas 2 carreras limpias en 6 innings pero el problema con este mes como vamos a ver de hecho con Stroman cada mes excepto en junio tiene por lo menos una salida muy mala vimos en abril en abril es esa contra los Dodgers que permite 5 en 5 entradas y aquí tiene una contra los Twins en la que permite 6 carreras limpias en 2 entradas y 2 tercios eso es malísimo game score de 21 de hecho hasta ese momento de hecho es su segunda peor game score de toda la temporada y hasta ese momento era la peor de toda la temporada sin embargo lo pudo reparar de hecho cerró muy bien el año permitió apenas 3 carreras en sus últimas 23 entradas del mes y tuvo o sea cerró contra los Phillies 6 entradas con una carrera limpia los Mets 8 entradas 2 carreras limpias y contra Tampa Bay tiró un juego completo y no permitió carreras tuvo un game score de 92 ha sido su mejor partido hasta el momento en la temporada y tuvo un game score de 60.83 en el mes de mayo 37 y 2 tercios de entrada y permitió apenas 12 carreras limpias es la mayor cantidad de entradas que ha lanzado en un mes Marcus Stroman que digo obviamente si tienes un partido de 8 entradas y lo sigues con uno de 9 estuvo fantástico Marcus Stroman bien llega junio y junio es probablemente el mejor mes que tuvo Stroman en la temporada junio fue creo que lo mejor que le vamos a ver a Stroman este año para empezar efectividad de 2.17 aquí es cuando Stroman toma el liderato de efectividad en la en la liga nacional y lo hace teniendo salidas muy buenas no permitió más de 3 carreras limpias en ninguna salida en junio y fueron 5 salidas en junio la última es un poco extraña y un poco problemática pero vamos a ver empieza contra los padres que no es nada sencillo los padres de San Diego en ofensiva pueden hacer mucho daño y tiró 6 entradas de una carrera limpia estuvo fenomenal y de hecho pues continuando o sea si consideramos sus últimas 3 salidas de mayo con junio es una maravilla lo que hizo Marcus Stroman o sea porque sus últimas 3 salidas tiró fueron 23 entradas y permitió 3 carreras y después lo sigue con 6 entradas de una carrera limpia 6 y 2 tercios de 2 carreras limpias contra los Giants luego permite 2 carreras limpias en 6 innings contra Pittsburgh luego vuelve a lanzar con Pittsburgh tira 7 en blanco y después contra San Luis 3 entradas y 1 tercio y le meten 3 carreras limpias San Luis ha sido un gran problema para Stroman este año porque o sea si vemos digo tuvo esa salida de 6 entradas en mayo 6 entradas y 2 carreras limpias con un GamesCore de 61 contra San Luis estuvo muy bien pero después tuvo 3 1 tercio de 3 carreras limpias que es espantoso y después le metieron 4 carreras limpias en 3 2 tercios entonces si bastante feo San Luis ha sido una piedra en el zapato para Stroman esta temporada sin embargo Stroman tuvo un mes de junio excelente fue fantástico y aquí es cuando ya se metió de lleno como un gran candidato a ganar el premio Saiyong o sea cierras vienes de mayo con efectividad de 2.87 que está muy bien y terminas junio con una labor fantástica o sea en 5 salidas tuvo efectividad de 2.17 y promedió un game score de 55.4 lo cual es extraño en mayo promedió game score más alto en mayo promedió 60.83 de game score pero tuvo 70 puntos más de efectividad en mayo que en junio curioso y después llega julio Stroman obviamente fue el juego de estrellas merecido no puedes negar los números pero julio es una cosa muy divertida Marco Stroman en julio parece otro pitcher así de sencillo Stroman no es lo mismo de hecho déjenme reviso si tiene ok los Cubs no han anunciado abridores ok Batallon le debe quedar una salida más en julio a Stroman pero de momento lleva efectividad de 7.99 en julio o sea si uno ve sus efectividades o sea tenemos marzo 0 abril 2.76 mayo 2.87 junio 2.17 julio 7.99 o sea literalmente llevaba tres bueno técnicamente cuatro meses seguidos con efectividad abajo de tres y después tiene un mes con efectividad de ocho que joya todo empezó contra Cleveland los Guardians le metieron cinco carreras limpias en cinco y dos tercios siendo así apenas la tercera ocasión en la temporada que le metían cinco carreras o más a Strowman en un partido pero digo o sea si tienes cinco entradas dos tercios más o menos lo puedes compensar o sea si lo comparamos con el hecho de haber permitido seis carreras limpias en dos dos tercios contra los Twins en mayo pues más o menos lo compensa el problema es que ese ha sido el problema para Marcus Strowman justamente el hecho de no tener suficientes entradas para compensar la cantidad de carreras limpias que ha permitido en su siguiente salida contra Milwaukee le meten cuatro carreras limpias en cinco entradas game score de 45 eso o sea estamos hablando de que en dos salidas en julio en sus primeras diez dos tercios de entradas ya le habían metido nueve carreras es muchísimo y apenas tenía o sea estaba promediando game score de 44.5 lo cual es es chistoso porque se pone todavía peor o sea se puso mejor durante un momento porque tuvo una gran salida contra los Red Sox tiró seis entradas de una carrera limpia y tuvo un game score de 64 que de hecho había sido su mejor game score desde su mejor game score en tres salidas pero después knock knock quienes otra vez son los Cardinals el coco de Stroman llegan los Cardinals y en apenas tres entradas y dos tercios le metieron cuatro carreras limpias esa salida de Stroman es extraña porque la razón por la cual permite esas cuatro carreras limpias o sea normalmente si permites cuatro carreras limpias en un partido no te sacan a las tres y dos tercios el problema en ese partido fueron las carreras sucias de Stroman la verdad es que Stroman si tuvo un problema en ese partido contra contra los Cardenales porque es una carrera sucia más entonces son cinco carreras a la quinta carrera normalmente te van a sacar a la cuarta no pero a la quinta sí y ahí está el problema de hecho también por ejemplo ese partido que tuvo Stroman en junio contra San Luis en el que tira tres y un tercio y permite tres carreras limpias lo sacan porque permitió seis en total permitió seis carreras en total o sea solo tres fueron limpias pero fueron seis en total lo normal es que te saquen bueno seguimos con esto tuvo esa gran salida con Boston después San Luis le pegó y nos vamos a su labor más reciente su labor más reciente fue contra los medias blancas de Chicago tiró tres entradas un tercio y le metieron siete carreras limpias tuvo un game score de 16 ha sido su peor salida del año espantoso lo de Stroman en ese partido y cerró un mes de julio horroroso en el que tiró 23 y dos tercios de entrada que es considerablemente menos que los otros meses en los que estuvo pues mejor ¿no? o sea si vemos abril mayo y junio que fueron tres meses en los que tuvo efectividad bajo de tres tiró 29 y un tercio de entradas en abril 37 y dos tercios en mayo 29 en junio y 23 dos tercios en julio eso es un gran problema ¿no? normalmente si tienes menos entradas es porque te metieron más carreras y si te meten más carreras en menos entradas tienes una efectividad más alta además de que Stroman por ejemplo entre mayo y junio permitió 20 carreras limpias y en julio permitió 21 o sea en julio permitió más carreras limpias que las que permitió en mayo y junio también tuvo por ejemplo ese o sea en abril si juntamos abril mayo y junio vamos a ponerlo así son 21 y son 29 permitió 29 carreras limpias en esos tres meses y 21 en julio o sea parece otro pitcher es increíble además de que su promedio de game score pues bajó muchísimo ¿no? o sea hasta el momento su peor game score para un mes había sido en junio cuando registró un game score de 55.4 en promedio pero después llega julio y lo bajó hasta 39.6 no llegó ni al 40 digo obviamente las últimas dos salidas son lo que más lo lastiman ¿no? esa salida o sea es que en sus últimas dos salidas tiró 7 entradas y permitió 11 carreras limpias eso es infame eso te va a destrozar por completo no solo el ERA sino que también los game scores ¿no? y entonces pues ahí es cuando Marcus Stroman pierde el liderato de efectividad de la Liga Nacional que por cierto actualmente le pertenece a Blake Snell no solo pierde Stroman el liderato de efectividad de la Liga Nacional sino que si uno ve los pitchers con mejor efectividad en la Liga Nacional ya te tienes que bajar hasta el número 11 para encontrar a Marcus Stroman Stroman actualmente tiene efectividad de 351 que de hecho en cualquier otro año 351 de efectividad no estás en el top 15 ni de chiste lo que pasa es que este año las efectividades están altas solo por eso está en el top 15 Stroman porque realmente su temporada no ha sido o sea su temporada ha empeorado de tal manera que ya ni siquiera está en la conversación por el saiyong después de haber sido líder en efectividad durante un buen rato o sea para poner esto en contexto Marcus Stroman está a 90 puntos de líder en efectividad de la Liga Nacional que es Blake Snell o sea Stroman está en 351 y Snell está en 261 que de hecho es una diferencia enorme con el segundo lugar que es Justin Steele de los Cubs que está en 295 son 34 puntos de diferencia pero sí o sea Stroman primero se salió del top primero se perdió el liderato de efectividad después se salió del top 3 después se salió del top 5 y ahora está fuera del top 10 y está a 6 puntos Charlie Morton entonces Stroman lo único que está haciendo es bajar en esos rankings y yo creo que actualmente por más que repare esta temporada yo sé que el tema de efectividad en la Liga Nacional está muy cerrado pero digo Snell ya se ha separado bastante pero por más que mejore su temporada por más que vuelva a tener buenas salidas digamos que le va bien en agosto a Stroman digamos que tiene un buen mes aún así no le da para meterse de nuevo a la contienda por el Cy Young creo que Stroman ya está fuera o sea necesitaría una un final de temporada históricamente bueno o sea de permitir dos carreras o menos en cada una de sus salidas para meterse de lleno en la carrera y que a los otros pitchers les vaya mal porque sinceramente creo que ya después de ser para muchos el favorito a ganar el premio Cy Young Stroman creo que ya está fuera de la contienda sinceramente y no saben el gusto que me da ver eso les digo creo que Stroman es un pésimo ejemplo como jugador de grandes ligas es un pésimo ejemplo entonces la verdad como jugador me parece un jugador bueno digo es un all star es lo que quieran es un es un buen pitcher Stroman es inconsistente como obviamente nos pudimos dar cuenta en este análisis pero es un pésimo ejemplo sinceramente o sea eso de bloquear a todo el mundo o sea de que no puedes decir nada de él en twitter porque te bloquea que de hecho creo que tiene que ser el jugador con más gente bloqueada en todas las grandes ligas es increíble la cantidad de gente que bloquea Stroman yo soy uno de ellos pero si también hace comentarios que nadie te preguntó o sea que dice que la MLB es una liga racista y no sé qué y es como por cómo da sus premios y ese tipo de cosas es un poco como lo que decían de Julio Urias cuando no ganó el Sayon que decían la liga racista y no sé qué no no es que perdón pero en qué mundo el Sierra y el FIP son racistas te juzgan con la misma no sé o sea te juzgan con con los mismos parámetros que a todo el resto de la liga no es como que o sea si eres negro o si eres latino no vas a tener una fórmula diferente para el FIP que si eres un estadounidense blanco o sea es un poco estúpido decir eso es como si o sea por ejemplo la efectividad que tiene una fórmula más sencilla es la misma para todo el mundo los números los parámetros no cambian para nadie así de sencillo entonces gana el que mejores números tiene y bueno ya vimos que los números de Marcus Troman definitivamente no son los mejores claro que sí porque digo a pesar de ser un décimo en efectividad en la liga nacional si vemos el resto de esos números avanzados realmente no son tan buenos además está prácticamente un punto entero del liderato en efectividad de la liga nacional y todo gracias a que ha permitido 21 carreras en sus últimos 23 y 2 tercios de entrada pero bueno amigos hasta aquí vamos a dejar el video de hoy espero que les haya gustado no olviden dejar un like comentar suscribirse checar los otros videos y si me quieren seguir en redes sociales lo pueden hacer como sigurcpm en instagram sparkball en twitter donde me tiene bloqueado Marcus Troman y nosotros nos vemos hasta la próxima hasta luego